¡Bárbarón! ¡Fueros palmas para Iván! Haciendo la entrega de los hermosos bandos de mayoría. ¡Fueros palmas para Iván Lujo y Yurik Barbarón! Hoy estamos amenizados por la orquesta Matices del Perú y en Confunil de Ayacucho. Más tarde llega la banda Star Tomapata. Ahí están los hermosos bandos de los mayordomos 2019. La Gran Internacional. En mi gobierno me comprometo, yo Vizcarra... Gracias. ¡Gracias! 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 iFraezan los Señores Mayotongas 2019 en honor de las siendas patronas de San Miguel de la Banda Star con la Cata Desde el confío Fueco Banda, Bando Realce, maravilloso. 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 Bando Realce, maravilloso.